Máscolina Ponme la mano aquí Máscolina Ponme la mano aquí Oh y báile con sabor Chito Máscolina Ponme la mano aquí Macorina 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 pon pon, Macorina baby pon Macorina pon pon pon, Macorina pon Macorina pon pon, pon pon Ponme la mano aquí Macorina pon, pon Ponme la mano aquí Otra vez Macorina pon 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 Gracias, gracias, avanzamos